Hey, desde que te conocí, me enamoré de ti, gracias por formar parte de mi vida, te quiero Y te conocí, cambiaste mi vida, despertaste la ilusión, que había muerto en mi Fue incesante, verte y no abrazarte, esperar que el tiempo, me acerque a ti Entendí que el Señor, te puso en mi camino, hoy eres el destino, que me hace feliz Vivo por un motivo, estar siempre a tu lado, olvidar el pasado, y amarte hasta el fin Ni la distancia, ni el tiempo, cambiará el sentimiento, que en ti yo encontré Es que lo nuestro es eterno, y no importa el momento, contigo estaré Ni la distancia, ni el tiempo, cambiará el sentimiento, que en ti yo encontré Es que contigo yo siento, ser el hombre perfecto, por ti yo seré Es que en tus besos encuentro la paz, y cuando tú estás, ya no existe oscuridad Mi bendición es estar junto a ti, y ser feliz, y por siempre en ti vivir Le pido a Dios, en esta canción, que te cuide con sus ángeles, mientras yo no esté Y con su manto, Él me convierta, en tu ángel redentor, pa' cuidar tu corazón Ni la distancia, ni el tiempo, cambiará el sentimiento, que en ti yo encontré Es que contigo yo siento, ser el hombre perfecto, por ti yo seré Ni la distancia, ni la distancia, ni el tiempo, cambiará el sentimiento, que en ti yo encontré Es que lo nuestro es eterno, y no importa el momento, contigo estaré Yeah Do-de-do